Yo que quería pensar en ti, tú no quisiste, me hiciste sufrir lentamente Te fuiste de aquí y te olvidaste de mí Yo que quería pensar en ti, tú no quisiste, me hiciste sufrir lentamente Te fuiste de aquí y te olvidaste de mí Hoy mis amigos me han dicho que te han visto con otro Y yo no quería entenderlo, que dolor pa' mi corazón Ya no me quieres, ya no me quieres, ya te olvidaste de mí Y me dejaste sufriendo, sufriendo, sufriendo por ti Ya no me quieres, ya no me quieres, eso no importa para ti Si te olvidaste y te alejaste para no volver aquí Yo que quería pensar en ti Yo que quería pensar en ti, tú no quisiste, me hiciste sufrir lentamente Te fuiste de aquí y te olvidaste de mí Hoy mis amigos me han dicho que te han visto con otro Y yo no quería entenderlo, que dolor pa' mi corazón Ya no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres, ya no me quieres Ya no me quieres, ya te olvidaste de mí Y me dejaste sufriendo, sufriendo, sufriendo por ti Ya no me quieres, ya no me quieres, eso no importa para ti Si te olvidaste y te olvidaste, si te olvidaste, ya no me quieres Ya no me quieres, ya no te olvidaste de mí Y me dejaste sufriendo, sufriendo, sufriendo por ti Él no me quiere, eso no importa para ti Si te olvidaste y te alejaste para no volver aquí ¡Gracias!